A intensificar las labores y las reparaciones para garantizar la arrancada a tiempo de las industrias en la próxima zafra azucarera, incrementar los rendimientos productivos del sector, insistió en la provincia de Granma, el miembro del buro político y vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa. Es un encuentro que sostuvo con autoridades políticas y gubernamentales granmenses, directivos del Grupo Empresarial Azucarero en este territorio oriental, para evaluar los preparativos de la provincia para la cercana campaña azucarera, Valdés Mesa recalcó la importancia de elevar la eficiencia en este sector, considerado estratégico para la economía nacional. Al respecto, el vicepresidente significó la valía de la agroindustria azucarera por su capacidad para la producción de derivados, sus potencialidades para la inversión extranjera y protagonismo en el encadenamiento productivo. En la ocasión se informó que el proceso de reparación avanza en la provincia de Granma según lo previsto, aunque se aceleran las labores para mantener el buen ritmo en consonancia con la llegada de recursos a la provincia para acometer los trabajos de mantenimiento. En el encuentro trascendió el compromiso de los granmenses de incrementar la disciplina y la organización, tanto en las industrias como en los campos, para lograr un paso que le garantice al territorio el cumplimiento creciente de los planes del crudo en zafras venideras. Como parte de su visita a Granma, Valdés Mesa recorrió una planta para el beneficio y secado de granos que se construye en la ciudad de Bayamo, industria perteneciente a la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa y que tendrá capacidad para procesar unas 60 toneladas de maíz o frijol en dos turnos de trabajo. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.